Los uruguayos somos afortunados, vivimos en una de las pocas democracias plenas del mundo. Fortuna que compartimos sólo con el 8% de la población mundial. Sólo 8 de cada 100 personas en el mundo viven en democracias plenas. Somos una democracia plena no sólo porque tenemos un proceso electoral ejemplar, sino porque existe profunda cultura política y participación ciudadana, la prensa y la justicia son independientes y porque el respeto de las libertades civiles es totalmente indiscutible. La historia muestra y la evidencia que la continuidad de la democracia se sustenta en la experiencia vivida, y es el resguardo de la civilización cuando logra impulsar el bienestar de la gente. Esta democracia en marcha tiene que continuar su camino y todos los habitantes de esta tierra debemos asumir a pleno el compromiso de cuidarla, de respetarla y de saber disfrutarla.